Compramos de estos... ¿Cómo se llama? Chiaoyu Shao No me acuerdo el nombre en japonés De manzana, ¿o no? Sí ¿Dulce? Sí, dulce, por supuesto Está bueno, muy bien, muy bien Salió más o menos 240 yenes Sí Más o menos Este es nuestro último video de nuestro viaje a Japón En esta ocasión compararemos dos de los templos más famosos de Tokio El templo Sensoyi y el templo Meiji ¿Cuál nos gustó más? ¿Y cuál dejó a Haoyan muy impresionado de lo diferente que puede ser comparado con China? ¡Chiaoyu! ¡Hola! Vinimos a uno de los imperdibles en Tokio Que es el templo Sensoyi Que queda en Asakshah Station Decidimos venir el día lunes porque había visto en muchas fotos que siempre es lleno de gente Entonces vinimos lunes en la mañana Y aún así hay mucha gente Puedo decirle solo un lugar de turismo Porque puede ver como la mitad de gente acá es extranjero Sí Así es Un templo que a pesar de ir un lunes por la mañana Aún así tenía muchísima gente A mí en general me gustó sobre todo por su estética Ciertas decoraciones japonesas que en un templo chino no se verían Pero sin embargo Haoyan tuvo otra opinión Este templo creo que es similar a los templos chinos El tipo de arquitectura Incienso Muchos turistas Y sacar la suerte Vamos a probar a hacer esto De sacar la suerte La fortuna ¿Verdad? ¿Qué vas a de preparar? 93 93 93 93 Buena fortuna 9 9 Haoyang sacó la fortuna regular y yo saqué buena suerte si se dieron cuenta en las tomas del templo en Soji se pueden ver muchísimas chicas y algunos chicos usando vestimenta tradicional japonesa, pues la verdad todas estas personas en su gran mayoría eran extranjeros, muchos de otras partes de Asia, por lo que nos hace pensar que quizás cerca del templo hay lugares que ofrecen este servicio de alquilar un yukata, si quieren experimentar algo así en un lugar tradicional japonés este puede ser una buena opción y estamos en el templo Meiji y Takeshi me dijo que este era el templo más importante en Tokio y yo le dije y no es el templo Sensoji? si es lo mismo el templo Sensoji yo diría que es el templo más importante de Tokio históricamente porque tiene como mucha influencia como en la historia del desarrollo de Edo pero hoy en día el templo Meiji es el templo que se usa oficialmente este es como el templo del emperador entonces procesiones importantes eventos importantes suceden aquí yo creo que también muchas bodas o no? si seguramente muchas bodas vamos a verlo echas un poco de agua te limpias una mano y aquí en esta zona después te limpias la otra mano y después te puedes limpiar la boca pero yo no voy a hacer eso y después tienes que botar el agua así ah ok ah es todo un proceso el templo Meiji me sorprendió muchísimo a mí como un chino a pesar de que está en medio de una zona muy agitada como Harajuku el templo y el parque se mantienen en completo silencio el parque era gigantesco con muchísima naturaleza pero lo que más me produjo cierto choque cultural fue la boda japonesa que vimos en el templo silencioso armonioso tranquilo 100% diferente a lo que una boda china sería en china creo que nunca se vería una boda en un templo para cenar fuimos con una amiga chilena a los infaltables sushis rodantes y y y miren aquí en el menú en la tablet para pedir aquí en este restaurante tienen en inglés pero dice please wait oye ya 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 ahora este ay que paso? me estoy muriendo nooo si cual vas a pedir? el de huevo porque tengo 5 años ese ya muy bien muy bien cuando terminas de hacer tu pedido tienes que apretar aquí y después aquí para confirmar y lo van a preparar y miren aquí me impresionó mucho aquí tienen té matcha té matcha en polvo y por acá sacas el agua caliente y te puedes hacer un tecito ah mira aquí los palillos los mondadientes y diferentes y diferentes salsas llego mi comida oh llego super rápido lo hacen muy rápido muy bien muy bien aquí llego mi orden de sushi vegetariano a ver que tal uno este de huevo y este de pepino Fabián pidió ahí uno de cangrejos que es como de los más caros que aquí está o no? o es más caro? no, deben haber más caro de los 350 yenes 350 yenes que tal Fabián? está bueno al menos? porque ah no mira hay unos más caros si? ah ya no es el más caro ya pero venía cuando llega con plato de color diferente ya uno sabe como el rango de precios ahí Fabián pidió el calamar frito dice que le recuerdan de España como el otro si? si? o el otro? si? este mejor? pero muy aceitoso aceitoso ahora van a venir a contar nuestros platos y a ver cuánto salió arigatou gozaimasu aquí ya preparándose para los Tokyo Olympic Games del 2020 estamos cargando la suica card para el metro y tiene menú en inglés así que todo bien yes inglés y por acá se pone la tarjeta acá y después se selecciona el monto y si quieren una boleta apretan ese botón y aquí se pone el dinero acá para las monedas nuestra última parada fue el mirador Tokyo City View hay diversos miradores en Tokyo donde puedes ver vistas maravillosas desde arriba de la ciudad pero nosotros escogimos este para poder ver la torre de Tokyo como que no te puedes perder aquí te guían mucho estamos en el Tokyo City View y nos guían para subir al ascensor siempre como el de Taipei como el de Taipei todo está muy guiado imposible perderse oh Tokyo City View con esta vista nocturna de Tokyo despedimos los vlogs de Japón primera parte porque sabemos que volveremos en un futuro no muy lejano muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este viaje si no han visto nuestros videos anteriores pueden ver aquí arriba la playlist de nuestro viaje a Japón ok eso ha sido el video de hoy si les gustó este video denos un me gusta y si les gustó mucho por favor suscríbanse a nuestro canal y prendan la campanita de notificaciones para siempre estar atentos a nuestros nuevos videos bye bye